...youtube, me están encantando, hay personas, mucha información, yo también tengo la oportunidad de hablar a la asociación de pastores ahí en Colombia, el hermano Julio, ¿eh? ¿no puede ver cómo vive? ¿qué hace? Sí, Julio, Julio Mendoza, ¿eh? Julio, este fue el día que hice la celebración, lo han visto a él, casi 19.000 personas han visto ese video, 19.000 personas en este canal. Ahí está el hombre este, que está aquí, está, fue libre, entonces te van a verlo ahorita en un público, de Puerto Rico, con todas partes del mundo entero, la gente clica aquí, toda la página de internet, también, aquí otra página que tengo, YouTube, ¿está con la mujer esta prueba? ¿está con la mujer esta prueba? ¿está con la mujer ya ahí? Julio, 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 Jul la población la gente la tiene ya y el objetivo es ejecutarlo es el objetivo ejecutarlo que vayan así así lo que es el el Ministerio de Liberación se consigue en Youtube consigue en Youtube esa es la página que está en cuenta de que dice la palabra de Dios cerca de eso son factores ustedes la diferencia a dar el seminario a una persona que casi no conoce un descrito a ustedes que son una sesión un factores de diferencia así que ustedes saben saben de que lo va a hablar que es bíblico de hecho están aquí porque saben que es bíblico entonces que va a ser bíblica para hacer lo que estamos haciendo lo que es liberación ya demonios fuera y esas cosas sencillamente porque tenemos modelo Jesús Jesús cuando estuvo aquí en la tierra vino a hacer la voluntad del Señor tuvo la voluntad del Señor y fue a la cruz que murió en la cruz entregarse dentro de los muertos salió derecho al que está asentado al que Dios Padre fue la que le enseñó también a los discípulos que son ejemplos que están para nosotros a su iglesia en el libro de Marcos en los cuatro evangelios incluido también hechos pero el libro de Marcos es un libro donde se habla más de liberación en los cuatro evangelios prácticamente el ministerio de Jesucristo y la tierra digamos la tercera parte un tercio digamos digamos de hablar de tres partes fue liberación la otra parte hablando del Padre la doctrina, todas las cosas pero es liberación a los enfermos Jesucristo nos dio el modelo que vamos a ver lo que es el modelo de hacerlo y nosotros nos capacitó capacitó su iglesia para eso para continuar la labor y nos mandó al Espíritu Santo de Dios para darnos el poder para hacer esto como Dios nos mandó acá cuando Jesús comenzó su ministerio él empezó en Lucas lo dice nunca cuando él empezó con las palabras del profeta Isaías Isaías 61 lo voy a leer la versión de todo en Valera Valera pero Valera lo que Isaías 61 dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque un Dios Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la casa Isaías 61 Isaías 61 no 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 Lucas Lucas 4 16 estoy leyendo lo que dice Isaías 61 y que concuerda exactamente con lo que Jesús habló Lucas que es un masaje pero entonces a proclamar el año de la buena nueva voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantio de Jehová para gloria suya cuando Jesucristo en Jesús en el interior él tomó el libro dice la palabra que tomó y leyó el libro en donde está cocinado lo que habla de Isaías una palabra que está aquí en Jesús la dijo a eso vino Jesucristo antes de vivir ahí empezó esos ministerios pero dice algo importante que dice aquí el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí me ungió Jehová entonces aquí algo importante Jesucristo ungido la unción es importante de parte de Dios cuando él comenzó ahora sí me ha enviado a predicar porque me ungió Jehová también cuando la persona es ungida de parte de Dios cuando el Espíritu Santo Dios reposa en la persona incluso lo dice en Lucas 4 él lo dice con más de una forma con más lo dice también claro el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para me ha ungido esto viene pero necesitamos ser ungido de parte de Dios es importante el llamado es importante la unción de parte de Dios porque sin ella estamos nada esto no es con fuerza esto no es con digamos que yo tengo músculo no tiene nada que ver con eso necesitamos el poder de Dios cuando venía el poder de Dios cuando no había unción de parte de Dios ahora sí el Señor no capacita dice que él vino a a libertad a los cautivos si él vino a libertad a los cautivos no va a centrar mucho en los cautivos ok en los presos ok en los abatidos ok él vino a buena nueva salvación pero en el tema que hace salvación el principal es salvación pero vamos a ver acá adelante el cautivo si él vino a los cautivos es porque si hay cautivos es porque están presos es porque alguien está amarrado alguien está no está en su no está en libertad así sencillamente él vino a eso a los quebrantados de corazón si vino a los quebrantados de corazón a alguien que esté triste el problema de corazón que esté estresada que tenga problemas de amargura que tenga problemas a eso vino el Señor a eso vino el Señor a esa gente a todos nosotros nosotros mismos de ahí a libertad a los suprimidos se vino a libertad a los suprimidos porque realmente hay oprimidos realmente hay oprimidos porque él no va a venir a los suprimidos pero no hay oprimidos es porque realmente se vino a libertad a la gente porque hay gente que está esclavizada entonces Jesucristo vino a eso y recuerden el modelo nuestro es Jesucristo dice el Padre dice Jesús así como el Padre me envió a mí yo te los envío yo no hago mi voluntad o la voluntad de él igual 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 función en la parte que Jesús nos mandó a hacer a ser nosotros a los hijos de Dios eso es una orden en parte de Dios en parte de Dios entonces Jesús da su base para empezar su ministerio si yo lo voy a hacer lo hago porque soy ungido el Espíritu de Dios me ha ungido a mí para hacer esto para hacer esto para hacer esto no sin voluntad sino para hacer la voluntad del Señor porque necesario porque vemos que hay muchas tratadas amarradas entonces luego de eso Jesús empieza a hacer milagros y a poner en práctica lo que el antro mentadillo incluso lo que la palabra Dios dice antes Jesús vino eso bueno Jesús en Mateo 28 dice no en 1 Juan 3 8 dice para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del malismo está clarito está clarito vino a deshacer las obras del malismo para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer para deshacer las obras del malismo para deshacer las obras del malismo si vino a deshacer recuerde deshacer sin dos palabras a hacer o sea a hacer yo hago algo y ahora vino a deshacer lo que está y vino a deshacer a matar a deshacer a destruir lo que alguien había hecho a deshacer deshacer Jesús vino a hacer eso porque lo vino a deshacer porque alguien había hecho algo alguien había hecho sabemos que todos están a los demonios había atado a la gente había construido a la gente alrededor a la gente que estaba atada gente que quieren hacer algo pero no pueden hacer algo pastores porque incluso muchos pastores quieren hacer algo no pueden hacer algo hay muchos pastores hay muchos pastores hay muchos pastores pero iba a levantarte este ministerio para esto para ustedes luego dice Jesús en Mateo 28 que envió y el envió a sus discípulos y Jesús dice dice lo que dice en el 18 en el 18 que acaso verá y dice toda potestad esto puede ser la resurrección toda potestad me daba en el cielo y en la tierra toda potestad toda potestad me daba en el cielo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones porque son el nombre del padre y del hino y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado todas las cosas que Jesús nos mandó a hacer y aquí yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Jesús da un estén muy importante que dice que toda potestad me daba en el cielo y en la tierra y luego usted le va a explicar a usted más adelante lo que significa eso y lo importante es que nosotros como en liberación esto es importante yo sé que aquí hay mínimo dos tipos de personas que están aquí reunidos unos donde van a aprender liberación entrenarse para ayudar a otros que están ya en ministerio hay unos que vienen a aprender para ellos mismos ellos mismos liberarse y tener su familia y de pronto habrá otro que Dios quiere montar un que monte el seminario de liberación con un taco grande como este también no sabemos lo que Dios quiere con alguno de ustedes pero sí yo sé que el tipo de personas lo hace ya aquí yo no creo que aquí alguno va a chismosear el antiguo hombre de Dios ya en estas cosas de liberación poca gente va a chismosear porque el diablo aquí 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 hay lo que está que va a ser libre el demonio pero así va a ser algunos van a usar el pastor van a usar en su iglesia para liberar su gente amén amén eso es lo correcto estamos en esa libre entonces el tipo voy a hablar de ciertas cosas aquí que a alguno le va a convenir más que a otro porque cada uno tiene con sus diferentes ya uno quiere usted para su iglesia otro quiere para el amor quiero ser libre yo y que lo va a ser libre y de hecho aquí vamos a hacer liberación aquí vamos a hacer liberación entonces jesús nos dio nos dijo vayan por tanto y y y tenemos que o sea que no es algo no es algo aleatorio una vez no yo quiero ir no que no nos dio la orden así que yo hago esto porque tengo el apoyo de parte de dios ustedes van a hacer eso porque ustedes a parte de dios porque ya nos mandó porque de bueno a veces incluso a veces de bueno le pregunta a uno y a ti que te envió que quiere que te envió no pero ellos saben que nos envió por decir quieren ya para saber el cuento entonces no tienen que decirle o no a tu sabes que me envió ya bien ellos saben la palabra de dios si y en lucas 9 dice en lucas 9 también dice me pasé bueno en lucas 9 dice habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad con dos cosas diferentes ok y la tenemos hay diferentes poder y autoridad ok la tenemos yo te les explico lo que es pobre autoridad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades y los envió a predicar el reino de dios y a sanar a los enfermos y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes están todas partes lo hicieron los apóstoles lo hicieron los apóstoles lo hicieron los apóstoles lo hicieron los apóstoles entonces base bíblica lo que estamos haciendo es lo que estamos correcto los apóstoles lo hicieron porque se va a levantar el enemigo pero no importa nosotros estamos aquí para complacer a nuestro señor jesucristo yo aquí voy a cumplir la segunda misión jesucristo sencillo hay gente que no pero no importa hay gente que no pero la voluntad de dios estoy bien entonces dice que le dio poder y autoridad sobre todos los demonios sobre todo sobre todo cuando dice todos es sobre todo el dios satanás todo se puede explicar esta cosa por más adelante creo que lo que vamos a hacer ahora estamos desarrollando apenas lo que vamos a hacer ok esto va a ir por una forma ascendente el estudio bíblico metódico significa eso ascendente fue el clima hasta allá que va a ser vamos a hacer todo entonces lo envió a predicar el reino de dios y a sanar y a sanar las enfermedades todos aquí dice enfermedades y por qué dice enfermedades y por qué porque jesús también llevó sus enfermedades todos y Isaías lo dice ciertamente llevó ciertamente o sea verdaderamente llevó toda esa parte no la explico esto es como para nosotros por aquí esto es una inseminable liberación es para nosotros durar así charlando no charlas no charlas por aquí tres, cuatro, cinco ya charlando sobre esto porque hay muchas cosas hay muchas cosas que uno quiere darle de todo pero hay muchas cosas pero hay muchas cosas pero en otra en otro evangelio como para reafirmar lo que estamos diciendo correcto tal vez un pasaje se encuentra en este evangelio y este pasaje este pasaje no se encuentra en otro pero yo lo busqué que aparezca en otro para que tal de ustedes que esta es la palabra de dios en Mateo 10 en Mateo 10 dice a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por caminos gentiles no vayáis y en ciudades samaritana no entréis sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicada diciendo el reino de los cielos se ha acercado sana enfermos limpia leprosos resumita muertos echa fuera demonios de gracia resisteis da de gracia pero que lo hacemos porque jesús no dio la orden lo hacemos vamos con el vamos en el poder de él vamos en el poder de él ok con otras fuerzas en el poder de él lo que esta escrito después dice en Marcos 6 después llamó a los 12 entonces ahora si ustedes desean si ustedes desean como aquí esto no es esto es para compartir todo si ustedes desean yo ustedes pueden más tarde más adelante después dar los versículos y después dar los versículos y después dar los versículos y después apuntarlos ¿entienden? estamos que todos te concentrados estamos diciendo ustedes hay una partícula que ustedes apuntan los versículos incluso si ustedes lees materiales clave 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 y pero para que ustedes ya dice el rey de los cielos se ha acercado sanar un fenómeno que echan fuera demonios entonces en Marcos 6 después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos ahí está y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y humillaban con aceite a muchos enfermos y los sanaban ellos lo obedecieron y y se ejecutaba la orden esa en el mismo Jesús sacando que demonios dice Jesús Lucas 9 dice al día siguiente cuando descendieron del monte una gran multitud les salió al encuentro y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo maestro te ruego que veas a mis hijos pues es el único que tengo que sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar una espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él pobre joven también pobre esposo pues papá no sufriendo y luego a tus discípulos que las que hacen fuera y no pudieron ok Jesús se enoja un poco ahí son increíbles y proversas hasta cuando estarán con vosotros y os de soportar traga a tu hijo y mientras acercaba el muchacho el demonio le derribó y le sacudió con violencia pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre vimos Jesús haciéndolo porque hace liberación porque Jesús lo hacía a decirle a San Mago porque no porque tú haces el demonio le digo a la gente si tú no quieres ir a mi iglesia o tú no quieres andar conmigo porque yo he hecho liberación este demonio y tú eres cristiano o estás criticando cualquier cosa entonces tú en el tiempo de Jesús tú no puedes ir a andar con Jesús porque los que andaban con Jesús eso es lo que Jesús muchas veces hacía entonces tú no puedes andar con Jesucristo ¿están? no sé bíblico ¿no es? hace un bíblico bíblico no solamente Jesús hizo la la otra tercera parte que le hizo completo muchos hoy están haciendo pena la otra tercera parte pero no están haciendo lo otro y eso implica eso implica desobediencia porque Jesús puede serlo completamente somos su esclavo somos su siervo si somos su siervo pues tenemos que obedecer un ramo todo el tiempo porque la obediencia la obediencia media no es obediencia entonces Jesús dijo a esa persona en Hechos 1 también nos dice el Señor que lo recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros él dice hey, no se vayan todavía de los ayeres no se vayan todavía ok, esperen, ok, ¿de acuerdo? que lo dijo Jesús esperen que venga que yo enviaré el Consolador el Leal cuando Él venga sobre vosotros recibirán poder pero recibiré poder recibiré poder nosotros necesitamos poder pero no del Leal otro de coger fuerza esto no es fuerza poder del todo del todo hay que descansar en Él y hacer la obra esto no es ni de gritar ni de coger la biblia y pegarse en la boca al demonio a la persona a la mujer le pegale ok es una de estas cosas y agarrar el dedo ¿entienden? este es el poder de Él de Él en el Evangelio 5 en el Evangelio 5 los discípulos decían ya donde las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados muchos venían a Jerusalén si muchos venían a Jerusalén quiere decir que no vivían en Jerusalén otra parte diferente pero vivían en Jerusalén no estaban demonizadas a gente demonizados enfermos y Dios los sanaba y Dios usaba a los apóstoles para hacer eso a nosotros es sencillo hoy en día no sencillo si aplicamos la palabra de Dios y hacemos que Jesús dice nuestra iglesia no necesita hacer mucha publicidad porque la gente va a venir por sola esta gente de otros lugares vienen a Jerusalén porque encuentran la solución a sus necesidades a veces queremos llenar la iglesia nosotros por la fuerza no funciona así es la fuerza B y como la fuerza las señales y prodigios es clave ustedes venían y ustedes se van a mover en el poder de Dios se están moviendo pero más se van a mover más porque Dios los trajo a ustedes aquí para eso no para que se vayan iguales o vayan menos no para más es fácil saber la voluntad de Dios cuando vemos que es para el reino de Dios como sé que estoy diciendo la voluntad de Dios porque a Dios le agrada esto está feliz ahora nos están viendo o sea que aquí nos está aquí están aquí estamos aquí aquí quita Jesús y aquí 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 y aquí aquí Muchos Enferme y atormentado de espíritus inmundos Y todos eran sanados Hasta Felipe Otro también No era apóstol Pero era discípulo Y la gente unánime Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo las señales que hacía Porque de muchos Que tenían espíritus inmundos Salían estos dando grandes voces Y muchos paralíticos y cobos eran sanados Y mira lo que dice aquí en el 8 Así que había gran gozo en aquella ciudad Bueno, lo que Dios va a traer Para este estado De la gente Pero en el poder de él A ver el gozo En las iglesias Dios le ocurrió para esto De todos los que llaman a radio ese día Un poquito El pastor Me dio la oportunidad Hablé un poquito El pastor El pastor Que llaman un poquito Muchos escucharon Pero ¿Quiénes llegaron por la radio ese día? Ninguno Me invitaron dos personas Que iban a venir Un tonico ¿Toni está? Ah, tonico No, que tonico Ahí está No, ahí me vino Y hay otros que Que Escucharon Pero pocos son los que he escogido Es que Dios sabe Dios sabe Dios sabe Quién en qué Ahora vamos Habrá más gente por allá Pero eso va a ser para el seminario Porque este es continuado Porque es la obra de Dios Es que así Entonces Estamos haciendo la voluntad de Dios Así que había gran gozo en aquella ciudad Había gran gozo en la ciudad Había gran gozo en la iglesia Hermanos Aleluya Que eso es la liberación Bueno Lo de nosotros Sigamos otro Otro Basíblica Lucas 13 Jesús Enseñaba a Jesús En una sinagoga En el día de reposo Y había una mujer Que hacía Dieciocho años Tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada Y en ninguna manera Se podía enderezar Cuando Jesús la vio La llamó y le dijo Mujer Eres libre De tu enfermedad Ya Ya Dijo Dios Eres libre La unción de parte de Dios Está ungido Y puso la mano sobre ella Y ella se enderezó Luego Y glorificaba a Dios Pero a otra gente No le va a gustar ¿Entienden? No le va a gustar Pero tranquilo Ya es el bíblico Usted no se ponga Que se enojen ¿Ok? Cuando alguien lo critique No se enojen ¿Ok? Porque está escrito La palabra de Dios Si es por Jesús Lo hicieron Pues también por ustedes Jesús dijo Sin palabras Las dos verdades Hacen esto Ahora más en horas Que ya Gloria Yo he escuchado Muchas personas Que dicen Que los cristianos No tenemos espíritus Entonces por eso Es como el dilema ¿No? Pero por testimonio propio Sé que si los tenemos O yo los también Porque ya Jesús es una persona Que él le habla la verdad ¿De qué por la verdad hermano? Si no perdés Entonces Jesús Saca que Jesús Lo regaña No mira Si te emburras Si te caes Si te caes Si te caes Si te caes No me recuerdo Pero mira lo que dice El 16 Y a esta hija de Abraham Que Satanás había atado 18 años No se le debía desatar De esta ligadura En el día de reposo Jesús vino a desatar A desatar A desatar todo 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 ¿No me quedó libre? Era demonio ¿Era demonio? ¿Demonio? Sencillo ¿Dónde estaba esa mujer? ¿En la iglesia? ¿Dentro de la iglesia? ¿Cuántos años Esa mujer Estaría yendo A esa iglesia? Imagino que un poco Un poco de años No dice Pero no hay No dice Estaba ahí Abraham ¿Me entiendes? En el sinagoga Buscando ¿Cuántos sermones Esa mujer Escuchó? ¿O cuántos pastores No predicaron ahí? Y no vieron Esa mujer Que está de problema ahí Y eso hoy en día Sucede El pastor está aquí Y no sabe Pero ustedes Sí saben ¿No? Pero te van a saber ya Te van a hacer La diferencia No saben Poco hay Están las personas Pero hay cantidad De miles Tenemos los miles Si en una congregación Hay 50 personas Y no han sido Los dos Han sido liberadas No creen que Hay 50 demonios ahí Ni el demonio Ni el demonio Mucho más Mucho más A la máxima persona Que ha sido liberada Que he encontrado Con demonios Y la tengo Y la encarné Y ahí está Todo Dure Dure de las 9 Hasta 1 de la mañana Recién comenzó El ministerio Es que Dios me puso A mi hermano Me puso una cosa Grande fuerte Ya 895 mil Demonios Tenía esa mujer 895 Eso era saca Demonios Saca Demonios Santo Padre Wow Saturada estaba Entonces Se puede mirar Usted en una iglesia Si no ha sido Liberada La cantidad De monos Que hay Son muchos Entonces A esto vino Jesucristo Y él se enderezó Luego y glorificaba A Dios La mujer quedó Sana enseguida Es importantísimo Es importantísimo Es importantísimo Lo que Dios va a dar A ustedes Es importantísimo Que lo que Dios Dió para enfermar Amén 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 Gloria a Dios Porque hay pastores En el pueblo Sí Está con dolor de cabeza Está con problemas Enfermedades Y esas cosas Pero usted lo va a explicar Más adelante Estoy a algún desposo Se lo va a explicar Pero eso Y eso va a cambiar Y si algo se me pasa Te me digo Ey Roir Dijiste que iba a tal cosa Y yo le recuerdo Porque mujer Se me olvida cualquier cosa Pero quiero dar la información Usted es lo que más pueda ¿Ok? Esto es muy largo Pero vamos a ver Que lo hacemos Con el señor No sé Así que los médicos Como nosotros Hermanas Van a pasar Bueno hay que tener Seguro médico Porque es obligatorio Pero Hay que tener Prevención Pero Hermana Yo ni gripa Permítame Y yo le voy a explicar Muchas cosas de eso Ustedes van Bueno hay que muchas cosas Que aplicarle Pero el problema Va a ser tiempo De promover Como hacen Mira las mujeres De Cananea La Sirofenicia Hablan en Mateo Este caso interesante Saliendo Jesús de allí Se fue a la región De Tiro y Sidón Y aquí una mujer Cananea Que había salido De aquella región Clamaba diciendo Señor hijo de David Te es misericordia de mi Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demonio ¿Sabes que Atormentada Por un demonio? Ya sabe Señora sabía Que era un demonio Hay gente Que no sabe Que es un demonio Y lo busca En todo otro lugar Y lo busca el médico Pero no sabe Que es un demonio Mira la respuesta De Jesús Pero Jesús no le respondió Palabra Entonces acercamos De sus discípulos Le rogamos Diciendo Despídela Ahí están Callaron un poco Los discípulos Despídela Pues da voces Tras nosotros Él respondiendo Dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas de la casa De Israel Entonces ella vino Y se postró Ante él Diciendo Señor socórreme Respondiendo Él dijo No está bien Tomaré el pan De los hijos Y charro a los perrillos Y ella dijo Si señor Pero aún los perrillos Comen de las migajas Que gane la mesa De sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Y su vida Fue sanada Desde aquella hora Jesús lo hizo Yo demonio Estamos buscando La masa implica Jesús también lo hizo Hago un paréntesis aquí Desde ese Para que la persona Sea libre Debe tener fe Y la fe Viene por oír La palabra de Dios Y la palabra de Dios Es Jesucristo La persona Debe pasar Por sus pasos La persona Debe tener fe Debe ser ya cristiana Para que pasen libres Yo tengo gente Esperando un turno Para ser libre Pero ellos no Los han hecho liberación No pero no Que no quieran Yo sí quiero ser libre De todo el mundo Pero es que yo sé que no voy a ser libre Voy a perder tiempo Porque tú estás en el mundo Una pregunta Nos tocó una vez Ir a liberar A una personita Toda esta personita No era cristiana Nosotros lo que hicimos Vamos a ir más adelante Recuerden que lo principal Es que la persona Sea salva Que la persona Conozca la palabra de Dios La persona se congregue Para que pueda crecer Lo principal es eso Porque el mundo La gente se llena De demonios De hecho De hecho legal Estar ahí ¿Y qué pasa cuando Digamos que La madre de esa persona De una niña Como la niña Era que tenía La niña esa Trae demonios Y la madre está Sidiéndole al Señor ¿Cómo hoy La niña no quiere Oír Ni nada ¿Qué hombre Puede ser esa niña Liberada? En mi experiencia personal Dios Y sabemos que Jesús es un caballero Era Era un caballero Dice Yo estoy aquí A la puerta del topo Y también nos hizo Librar el dril Nosotros decidimos La persona Debe 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 La persona Incluso Yo también Creo Quiero Tengo amigos Amigos Que están Pero No he podido Se librar He durado Un día entero Un día fue a Colombia Allá Se libró Allá Para la liberación Y duré un día Apenas en un sola Queremos la casa porque yo quería esa persona, amigo, amigo, amigo de la infancia, que salió el demonio, el nada se molestó el demonio, el nada ni se no, nada, nada, no pasa nada no pasa nada y él me dice a mí después, pero oye, es que yo en su locura no, pero es que yo no creo, yo creo en Dios pero yo no creo en Jesús entonces, claro derechos legales entonces, y otra cosa recuerden que hay que mantener la liberación que es como hacer un mal también la persona, por ejemplo, que sea que Dios porque Dios es el que, Dios es el Dios soberano, Dios para nada es imposible a veces me se acorda de Dios, pero no, ¿me entiendes? uno hace pero recuerden que si el demonio sale y la persona no se llena es peor porque dice la palabra que trae siete mucho más entonces, no quieren ser un bien es un mal a la persona entonces nuestro corazón es la gente todo el mundo pero pero es que esto no depende de uno 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 Dios, yo le digo al Señor como decía Pablo siempre hago lo que no quiero porque yo cuando me convertí en el Señor yo me metí a las culturas y yo no sabía el daño que vivir pero el Señor me enseñó en el libro y yo le decía Señor, yo quiero saber de ti yo no sé ver cómo le hago entonces Él Él me enseñó a leer Él me enseñó a leer y como le digo al Señor yo, el Señor ¿por qué? quiero hacer esto y yo no lo puedo hacer ¿por qué? tranquila Dios la trajo aquí como un objetivo urbano poderoso yo amo aleluya aleluya Dios alabamos tu nombre Señor poderoso eres hermano yo siento bajo el control no, bajo el control no, bajo el control muy ya Él es sabio no Él sabe porque está aquí Él sabe que está aquí toda la cosa que usted va a hacer todo va todo, todo aleluya se libera aleluya gloria a Dios como dice Pablo si morimos somos de él aleluya gloria gloria está la presencia del Señor en este lugar vuelve está la presencia roguen que no vayas allá porque no sé qué que no sé qué que no sé qué pero igual es el problema Cristo Santo de Dios si me muero para hacerlo enseguida amén amén oh Santo de Dios ¿entendrán? ¿puedo decir algo? y es verdad porque dicen que al que cree todo no es posible y realmente para ser libres debemos creer pero de corazón y tener fe porque mi esposo fue un encuentro y realmente él no entregó áreas y no pudo ser libre y de verdad que cuando él regresó no es que eso le haya hecho mal sino que es verdad que se puso peor pero porque no es porque Dios no lo hubiera hecho sino que él no quiso le dio el corazón no renunció y le dio poder legal a todo lo que estaba y se puso peor es que esta mujer gracias es real su estimado yo lo sé esta mujer que vino aquí a donde Jesús a pedirle que la liberara a su vida Jesús le dijo que no pero porque no sabe porque dijo que no porque esta mujer no era judía no era cristiana Jesús aquí dice la fe que hizo la diferencia donde esta mujer se postró a Jesús y le dijo señor que tal o sea no mujer ahora si pero antes Jesús le dijo para reír el pasaje es eso porque la persona no era no era recuerda Jesús le dieron a los judíos le dieron a los judíos la liberación es para los hijos de Dios es que está en Satanás Satanás tiene para la gente cautiva o sea es el jefe de ellos las personas que tengo la persona que está sin Cristo es el jefe de ellos es Satanás no lo digo yo lo hice la palabra de Dios entonces ahí está eso es para el hijo de Betesda hay muchas formas de que Jesús lo hizo Jesús lo hacía Jesús lo hizo los apóstoles lo hicieron el platico Betesda también Jesús vino a dar también enseñanza ahí de la enfermedad también de enfermedades ¿te acuerdas? el platico Betesda que había que un ángel ¿te acuerdas? un ángel que vivía bien cuando se encontraba ahí y había una persona que tenía cuántos años 38 años que estaba enfermo era me estaba mal cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? esto es clave ¿quieres ser sano? la persona debe decir la persona está en un estado ya que ni modo pues pero no pero la persona está en un sentido en un sentido todo bien pues decidir somos libre albedrío no somos robots y Jesús lo sanó ¿y qué pasó después? el hombre Jesús se lo encontró después en la sinagoga digamos en la iglesia después le dio Jesús en el templo y le dijo escuchen lo que dijo Jesús aquí mira has sido sanado no peques más ¿para qué? para que no tenga alguna cosa peor o sea que hay enfermedades que el problema es el pecado el pecado y los que escutan el pecado los que escutan son los atormentadores y son los demonios que escutan el trabajo de ese eso es lo que escutan pero llegó Jesús que es la palabra Jesús es la palabra Jesús que llegó a la palabra el hombre pues automáticamente Jesús lo sanó entonces Jesús lo hicimos ese hablemos un break ahora para después analizar otros quiero analizar ustedes un pasaje que donde ustedes van a ver muchas cosas lo que es de la autoridad de la autoridad del siervo de Dios en ese pasaje se encuentra mucha información que lo vamos a desmenuzar ya totalmente vamos a hacer un break un break un 10 minutos 10 minutos por ahí por favor pueden comer ahí o no voy yo ay señor por favor por favor por favor por favor Gracias.